Vamos a pelearla Vamos a pelearla Vamos, vamos Chicos, si nos matan no pasa nada, ¿va? Sin miedo al éxito, chicos Vámonos Cinco equipos Ni siquiera caí Ni siquiera caí No, yo ni siquiera caí Ya estoy muerto Chicos, ¿ya me tumbaron los dos? Literal Así que la caí ya estoy muerto ¿Por qué, Teche? ¿Por qué? Todos muertos ¿Te puede revivir? Cuatro Adiós, Teche Atrás, atrás, atrás Muerto ya, perdimos Sube, Teche, sube, sube, sube Tenga fe Agarra placas Lo último que se pierde Baja, 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 baja ¡Lánzate! ¡Lánzate, lánzate! ¡Lánzate, lánzate! ¡Vuela, vuela! Un minuto y veinte Un minuto y diecinueve No, rumo, voy a caer al jet Al jet, al jet Sí, pero atrás había un jet Sí, pero atrás había un jet ¡Ten fuerzas! Viene gente, viene gente ¿Dónde está el jet? Ah, estamos lejísimos Oye, recoge armas Sí Recoge armas Ven Sí, sí, ven, 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 ven Para el jet, rumo Uy, no, alguien tiene que irte Una bestia por dulce Porque, o sea, no se va a morir ¿Cierto? Me voy yo ¡Ay, güey! Ve, ve, ve ¡Ay! ¡No manches! ¡Tienes que ir! ¡Chicos! ¡No me dejes solo! Vete, 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 vete ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Tú sí! ¡Tú sí, bitch! Me ha mejorado bastante ¿Los dos? ¡Chicos váyanse de aquí! ¡Hay como tres! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Yo te iba a recoger! ¡Ya me voy, ya me voy, ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Bye! ¡No estabas descansando! ¡No estabas mejorando! ¡Vámonos hacia aquí! ¡Dicen que más vale corrió que quedó! ¡Ve a buscarlo! ¡Ve a buscarlo! ¡Sí! ¡Ven por ahí, ven por ahí! ¡Ven por ahí! ¡Vamos a caer por el Dropper! ¡Vámonos! Está cayendo acá Y nos vamos ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Marca! ¡Les pegué con... ¡Ahí me marqué! ¡Vue una, buena! Estaba ahí Estaba arriba Hola, espectaculares Órale Vámonos Chicos, enemigo Hola Sirfu, ¿cómo estás? Saludos ¿Dejaron caer el helicóptero, eh? Sí No, viene, viene Ahora sí lo dejó caer Cayó ahí arriba Acá donde yo estoy, aquí andan ¿Cuántos? Le pedí a uno Pasos, eh Miro pasos Bajo, bajo Ya se escapó, se escapó No sé si está enfrente de Dulce Creo que está enfrente